Arpa Maestro Arpa Maestro En este cantar llanero Se trataba de un botán O galopando en el estero Buscando la libertad Que le han negado a su viejo Y aquel botranco murió Sin ver cumplido su sueño Se trataba de un botán O galopando en el estero Buscando la libertad Que le han negado a su viejo Y aquel botranco murió Sin ver cumplido su sueño La libertad Pero yo que era su amigo Lo aprecié desde pequeño Yo también lloré por él En aquel día de su entierro Y llevo la misma casca Que me heredó mi lucero Así como se llamaba Ese contranco el tanero Y si él lucha por su padre Yo lucharé por mi pueblo Le pido al libertador Me ilumine desde el cielo Con su escueda y su caballo Por los distintos enteros Porque soy venezolano Y lucho por lo que quiero La causa de la igualdad La justicia en este suelo Eso es lo que estoy buscando Estimados compañeros La libertad Muchas gracias ¡Gracias!